Me avisan que las jovencitas están listas para hacer su entrada triunfal. Ya están llegando al canal, pero ¿cómo vienen? ¿Vienen en vaca? Ay, por favor, producción, ¿vienen en vaca? Wow. Nah, no, no puede ser. Vamos a ver cómo vienen. Wow. ¿Están aquí ya? ¿Llegaron? ¡Mira para allá! ¡Mira! 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 Pero qué entrada, señoras y señores, vienen todas como de reinas, ¿no? Ah, vienen representando a pueblos, diferentes pueblos. Miren a Karen, ¿qué viene de qué? Ay, Dios. Pero qué pistas. ¿Pero qué es esto? Mira la otra. No, hay pequeños y todo. No, pero qué fuerte. Ya vienen aquí, ya están llegando y ya están haciendo su entrada al canal. Mira esto. Ay, Dios. ¿Y qué es esto? Bueno, pues ya las tenemos aquí. Bueno, están entrando al estudio nuestras gorditas, las jovencitas. Míralas aquí, qué lindas. ¿Qué hacen? Ah, ¿qué están haciendo? Pero míralas a ellas. Se están quitando los zapatos. Se están quitando los zapatos. Maramilla. Pero ¿y esto? Bueno. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestra jovencita. ¡Soé! Bienvenida. 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 Hicimos una entrada muy especial. Qué chévere. Y hoy las gorditas se enfrentan a un nuevo reto. Y esta vez tendrán que demostrarnos su talento, que yo espero que no esté tan lento. Y en primer lugar, se encuentran las jovencitas. Definitivamente. Vamos a ver su presentación. Ahí están. Están en casa de Cris May. Loca, ¿qué vamos a hacer para el talent show ese del programa? Pues yo no sé si será, ¿pueden a Yanair a cantar? Ay, sí, sí, yo canto. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto. Me gustó. Pero y nosotreduces tú y nosotras qué. Está bien, podemos otra cosa. Sí, pero yo tengo una idea. Ajá. ¿Por qué no modelamos? ¡Ay, eso está chévere! ¡Eso me gusta! ¿Quiénes son? Tú eres por brutal. ¡Ay, tú y no me loco! Todo hombre desearía tocar un ruido. ¡Pero qué vamos a hacer, modelar las mismas camisas de todos los jueves y todos los viernes! Yo tengo una idea perfecta. Vamos a bailar. ¡Ay, sí, mamá! ¡Ay, Marta, idea! ¡Ay, Marta, idea! ¡Ay, Marta, idea! ¡Ay, Marta, idea! ya no 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 te imaginas las doñas mañana la cara que vamos a poner bueno yo le voy a decir como mamá Lourdes yo entiendo que esto es un baile exótico y fuera de la misma perdóname perdóname hace 100 libras atrás cuando yo era bailar y yo podía hacer ¡Esa es Laura! ¡Esa es Laura! ¡Esa es Laura! ¡Esa es Laura! No pero chequeate, chequeate esto no porque yo soy la potranca y esto me pone ahí, esto es mala, esto no sirve, esto no sirve ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¡Ahora! ¡No! ¡Es Melinda! Yo no vine a bailar para bailar, yo no vine a bailar para bailar mira gente son las 12, vamonos a comer, vamonos, vamonos ELLA, QUE BELLA, MIRA COMO PASADO. AQUÍ, PORQUE QUE CARAJE. ¿QUÉ LO QUE ESTÁ PASANDO, SEÑORA? AHORA, PERO, QUE LO... MIRA, MEDÍQUENLA, AHÍ ESTAS TODOS. NO, NO, SEÑORES, TELEVISIÓN EN VIVO ESTÁN DESVOCADAS. MIREN, PROBAZO UNA COSA, NO SE HAN ACABADO, OK, YA ACABARON. Y POR FAVOR, LA GENTE DE PRODUCCIÓN, HAGAN SU TRABAJITO, COJANLA CON UN CORDONCITO, AMARRELA. Y SIÉNTALA EN CACHUELA. ¿QUÉ LE PARECIÓ? MUY BIEN. FUE IMPROVISADITO. SÍ, ELLA SE ENSAYAN ELLA, Y SE PRODUCE ELLA. PERO IMPROVISADO DE DOS SEMANAS DE ENSAYO. SÍ, NO, IMPROVISADO. PERO ES QUE NO TIENEN TIEMPO. NO, 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 POR ESO, PERO LO IMPROVISARON HOY MISMO. SÍ, SÍ. PUES ESTÁ MUY BIEN. PUES ESTÁ CHEVERE, AHÍ DEMOSTRARON UN POQUITO DE CADA COSA. ME GUSTO BASTANTE. Y VIVO LA VOZ DE LA NIÑA. Y MI AMIGA, COMO ES QUE SE LLAMA LA CHICA? YA NAIRA CANTA COMO LOS DIOSES, LOS DIOSAS. CLARO, CANTA Y ELA SABE CANTAR. CANTA MUY BIEN. LO QUE PASA ES QUE, BUENO, QUE NO LA DEJARON CANTAR. PERO CANTARÁ DESPUÉS. LISTAS QUE SON LAS OTRAS. PERO ESTUVO BIEN EL ACTING. SÍ, ESTUVO BIEN. POR SUPUESTO QUE ESTUVO BIEN. SÍ, BUENO, ESTOY ESPERANDO, ESTOY ESPERANDO, CORAZÓN AMADO PRODUCTOR, QUE LAS DOÑIS ESTÉN EN SU LUGAR PARA ENTONCES PUERLAS PRESENTAR. ASÍ QUE AHORA YA ESTÁN EN SU SITIO. ASÍ QUE, PUES, MUY BIEN. AHORA VEAMOS, POR SUPUESTO, A LAS DOÑITAS. DALE, DALE, DALE. PARA. PUDEN VENIR UN MOMENTO A CASA. VOY PARA AÍ. ¿QUÉ TE PASÓ? DIME. DÍA QUE SE IBA A PASAR. TE LO DIJE QUE ESO NO ES LA PRIMERA VEZ. NO, PERO ES QUE NUNCA ME HABÍA DADO ES LA PRIMERA VEZ. Y EL ME DICE QUE ME AMA, QUE ME VA A PERDORAR. PERO DORA LIS, ESTO NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PASA. TÚ SABES QUE YA ANTERIORMENTE, NO, ESTO FUE LO FÍSICO, PERO ANTERIORMENTE LO EMOCIONAL, LO PSICOLÓGICO, CHICA. SÍ, PERO YO LO AMO Y YO PIENSO QUE NUNCA ME IBA A HACER ESTO. YO NO QUIERO QUE MIS NIÑOS ME VEAN ASÍ, POR FAVOR. BUENO. TÚ SABES LO QUE TIENES QUE HACER. MIRÁ, SI TÚ QUIERES, TÚ SABES LO QUE LE PASÓ A MI HERMANA. ELLA FUE A LA PROCURADORA DE MUJERES Y AYER LA AYUDARON. PERO ESA ES TU DECISIÓN, DORA LIS. TÚ MIGUELO CON CALMA. TE FALTO VALOR PARA ENTENDER Y AHORA VES LA REALIDAD . Tan trágica Del cielo al suelo Sin parar Y llora la lluvia Y pesan las penas Mientras yo sigo aquí Escuchándote Cuando no te queden lágrimas Cuando creas que es la última No vuelvas a caer Es hora de creer Cuando no te queden lágrimas Voy a llamar Las doñas y el concurso de las gorditas rebajan entre nosotras Les queremos llevar un mensaje a todas las víctimas de violencia doméstica Para que denuncien y paren el ciclo Porque las doñas y entre nosotras Lo sentimos y lo decimos como tú Muy bien Muy bonito Muy bien Venga ahí entonces Van a ver ganadoras aquí, ¿verdad? Ay, madre mía Yo lo sé Las ganadoras de la competencia De talento Vale Sí Sí Sí, porque Sí Yo diría Espérate, espérate Diría Un segundito Estoy pensándolo ¿Eres tú? Estoy pensando ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Tú crees? Bueno, pues entonces Vamos a decir las tres a la vez Una, dos y tres ¡Empate! Ahí está Muy mejor manito Un aplauso, un aplauso ¡Ey! ¡Vamos a ganadoras! Los premios que se lleva la ganadora de las gorditas rebajan dos ¡Vamos!